¡Principes! ¡Tócale perro! ¡Sale! ¡Vámonos a ver! ¿Qué? 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 ¿Quién se va? ¡Sale! ¡Abra paso! ¡Esta saluda su gente! ¡Pulete entre yo! ¡Pulete entre yo! ¡Ya presentes! Sonre que el tema Juanel con Alitoyer ¡Principes J.K! ¡Sobre el U.S.A! Andrés para Dreamy, para Capulín Sony para Miki, para la Cyber King Capulín Pecho para el superior Echampión para el chamaco Diamante Camarón Este para Chi, para Saltillo Este tequila DJ Punky Micarla Chable Tello para S... Chino para Flaquito para S... Este Junior... Yori Castillo para Pulguita... La Cati para Cristal... Tekio... Toda la banda... Toda la banda... Toda la banda... Corales... Pablo Anzabelar... Mi carnal es el Tercos... ¡Sale! ¡Y se mandamos! para nuestro saludo con orgullo nunca con miedo siempre representando misteriosos de la cumbia lo que dice el pinche blanco para rey de reyes y lo para el mero mero misterioso champo para toño para tempo para lejos eso es marco y chucho blanco para younger AP jason para ese JP a Tom para oso ese mañoso tremendo Miguel Ocho y lo Mendes los hermanos misteriosos blanco para naí esta chiquita para meli para mimis para tocha chelis para que esta chiquita chiquita pulos misteriosos pulos misteriosos pulos misteriosos hola Alex el perro virgen de Guadalupe virgen de Tepeyac somos las estrellotas del éxito siempre van a brillar pulos estrellotos pulos estrellotos pulos estrellotos pulos estrellotos mi cuñado Tarko marihuana hermosa dulce pelico miguel este es timide quiz chiquichoco el maldito tigre tiene cara el pinche coro puro pelicón puro pelicón y todas las bandotes y se las da lluvia y se las da lluvia y está tronando sobre la tm ya está llegando ese carro chilpa para otro líder para chilango demon para títeres ese cristo para ángel ese cochiloco perrito chori orales su super bol y se lo dijo zapata lo confirmó para chavilla toda la tm su mejor pesadilla papi chulos tiene niños malos este es gato luna luna el chico ángel elepante es indio chori para perrito chico al cochi cochi loco a perro toda la tm toda la tm ese tm perro verde como la arihuana ronco como mi sangre blanco como la conga llegaron sus padres y en la y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!